Ya se percibe en el aire la emoción de un ambiente único porque adelante nuestro tenemos un partido especial Queremos que el tráfico decida ¿Quién vencerá? Muy buenas, buenas, ¿cómo están? Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta transmisión Este estadio tiene otro nombre también, pero la hinchada del Milan Ellos siempre le van a llamar San Siro En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo ¡Qué lujo de partido nos trae hoy la Serie A! Es una hermosa ocasión para disfrutar del deporte Rey, Mario Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos Nos encanta ver esta clase de partido Así se viene el Milan para este partido En el arco Mañán Teo Hernández trabajará junto a Simon Schaer en defensa Rafael Leao saldrá con Christian Pulisic por los costados Hoy la delantera, esa le corresponde a Oliver Giroud Vamos a conocer los titulares de la visita El encargado de proteger el arco es Alex Meret Piotr Zelinsky está en la cancha, saldrá con Lobutka en el medio del campo Y jugarán con el único atacante que tiene el equipo que tenemos en cancha hoy La pelea y sigue en juego Amir Rachmani Ahora Di Lorenzo Samuanguisa Lobutka Ahí se queda con la pelota Musa Yurush Musa Ahí está Giroud Avanza bien con la pelota Oliver Giroud ¡Qué manera de cortar el peligro! Lobutka Va para Ossinen Ahí recupera una pelota en su campo y con esto la tranquilidad Error que podría costarle caro al Milan en una pelota parada Le están achicando los espacios, no puede salir Musa Ha llegado muy bien a robar la pelota Mateo Politano Zelinsky Yurush Musa Yurush Musa Ahí se viene el Milan por el lateral Bien ahí en la recuperación Va a cobrar el cordón el Milan con cara de romper la igualdad Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador Y el público se hace sentir Pelota que va la área con ganas Aleja la pelota de su portería Se va lejos la pelota pero qué buen instinto La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal Pero esa pelota de volea se fue muy arriba San Buanguiza Lobotka Di Lorenzo Lleva la pelota bien El sumo de ataque Mateo Politano Presión alta que surta efecto Florenzi Rafael Leao con el balón Yurush Musa Buen rescate de la pelota Giovanni Di Lorenzo Lobotka Grisha Cavarskalia Se abre el abanico de opciones de ataque ahora Ese balón es Dios y ven Balón cargado de peligro Es echando el peligro Cristian Pulisi Ahí parece que tiene una gran oportunidad Buen pase para Giroud Y así se deshace del balón Ahí está Cambia rápido de posesión Lobotka Zielinski Matías Oliveira No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Final del primer acto en este estadio Y no ponemos la pila Que arranca la segunda mitad De esto que sigue igualado Estupenda la acción Para quedarse con el balón Matías Oliveira Cavarskalia A ver si consiguen armar una buena jugada en esta Zielinski Ahí se viene Ahí se viene Cabraskalia Ahí se va a lo de Dios y ven Esta pelota de ellos Di Lorenzo Mateo Politano De ahí la tiene y no la pierde Una maravilla Mateo Politano Hizo todo bien Estuvo cerca Queda Un minuto Cabras Hizo todo bien F playground En Thanks ö Busa Rafael Leao con el balón Activando la maquinaria Viene el Milan Si lo clava lo gana Aplauso para este muchacho Que acaba de recuperarle en su área Juan Grisha Kavarskalia Lobotka Amir Rahmani Maravilloso como sacriférico Simón Kiar Alón de Pulisi Sigue el empate Esto que es un ejercicio de paciencia Tratando el espacio correcto Ojo que le pega Se ha tirado bien Sin complicaciones Ambos técnicos Deciden modificar lo que tienen en el campo Corner al corazón del área Cortando bien ese balón En el campo Con el número 6 Mario Uri Juan Ahora Di Lorenzo Di Lorenzo Se pueden abrir posibilidades acá Esto lo va a clavar Esto lo va a clavar Gol Gol Ahí lo tienen El primer gol del partido Y ahora ¿Cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado Y si lo vemos de vuelta Fernando Hay que decir Esto lo habían practicado bastante Y hoy le salió De maravilla La presión muy arriba Roban la pelota Y consiguen el gol Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada Rafael Leao Teo Hernández Teo Hernández recibe Rafael Leao Ahí está Teo Hernández Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Interviene Los Kuchik Olivier Giroud Esa fue la intercepción Son menos de 10 Los minutos Que le quedan al partido Sigue con la pelota Interviene bien Pero la pelota sigue en juego Ahí nomás Se alejó el peligro La oportunidad Que se perdieron Fernando Esos dos goles De diferencia Que ellos creían Poder sacar Sobre el final Del partido No pudo ser El Milan Se resiste Y aparte que tiene Un gran acto Se abre otro camino Al valor A cargo de este equipo David de Calabria Ismael Ben Nacer Ben Nacer Loftus Ojo Ojo con esta Quien quita Y acá lo empatan Se ha metido bien En el pase Recupera posesión Oliver Giroud Ahí gana Muy bien El duelo Avanza Oliver Giroud Excelente bloqueo Final del camino Y final del partido Derruta del Milan Y este mínimo resultado Representa lo que se vio en el partido Muy peleado Muy luchado Y por eso creo que la Diferencia mínima Es lo que hay entre El que ganó Y el que pardó Oximén sabe jugar Muy bien a la pelota Y hoy lo ha dejado Bastante claro Cada vez que tuvo La oportunidad Fue un buen partido Para él Bueno hay que decir Que hizo un buen partido Aparte marcó El gol de la victoria Es más que suficiente